Hola amigas, bienvenidas a un nuevo video de Creaciones y Manualidades Ángeles. Como ya habíamos hecho esta parte de aquí de abajo y la de acá, entonces ahora lo que venimos haciendo es poniendo el hilo hacia atrás para que se vaya cerrando el caminito. Todo nuestro trabajo es estar doblando la hebra para que así no quede, no se note mucho la costura de la máquina. Y aquí le vamos a dar un poquito de vuelta bajando nuestra aguja y vamos a dar vuelta el aro para hacer para acá este otro último terminado. Ya es muy poquita la hebra, de una vez no la vamos a terminar. Y para finalizar, este, es el trabajo del zacatito, del nidal de la gallina. Y vamos a terminar esta parte de aquí con lo de acá para que ya quede terminado. También este es un bordado no muy amplio. Si usted ya tiene tiempo practicando el pespunte y el medio bordado, ya debe tener un poquito más de práctica. Vamos a pasar aquí. Entonces, aquí queda terminada nuestra canastita. Vamos a cerrar este otro trabajo del encierro. Vamos a cambiar hilo, vamos a poner un azul. Y para terminar este otro encierro de aquí y para poder mover nuestro aro y terminar de una vez ese huevito que está ahí que todavía nos falta. Me quise adelantar un poquito para que ustedes puedan apreciar el trabajo que se está realizando. Como les digo, para ensartar, casi es a puro tanteo porque con el tiempo se hace la práctica de poder ensartar la aguja y este, para hacerlo mejor. Ahí nos quedó. Este otro es muy facilito, el encierro. Se hace un pequeño pespunte y luego se hace una especie de cuadrito. Otro pespunte y otro. Y así ya unimos con este. Ahora vamos a cambiar este otro hilo. Vamos a hacer el huevito, pero ahora lo que vamos a hacer, vamos a cortar la hebra de abajo. Vamos a sacar nuestro aro, vamos a subir la aguja. Vamos a hacer este movimiento. Vamos a poner para hacer el huevito. Aprovechando que tenemos el aro afuera y vamos a ensartar para de una vez tener todo preparado. Como ustedes ven nuevamente, se hace del lado. Ah, pero no movimos el aro. Tenemos que mover el aro porque ya nos queda muy en la orilla y esta parte de aquí no se estorba para hacer el bordado. Ya cuando hayamos terminado nuestra costura, vamos a estar recortando por atrás todo el hilo que va en la bobina. Entonces, que quede muy estirado y un sonidito como de tambor. Entonces, nuevamente, metemos aquí. Aquí nos quedó este. Lo vamos a cortar tantito. Y vamos a hacer un bordado también sencillito. Bueno, primeramente vamos a encaminar nuestra máquina con un pespunte y luego empezamos a hacer un bordado no muy ancho, pequeño. Para ya terminar con este otro huevito. El bordado es muy bonito porque avanza usted más rápido y puede hacer diferentes prendas. Puede ser manteles, carpetas. También se puede adornar vestidos. Se hacen infiles. Lo que uno quiera bordar y cuando uno empieza a bordar, empieza uno a seleccionar dibujos. Hay veces que los dibujos casi nos enfadan los mismos y podemos hacer intercambios a jugar con dibujos, a cambiar rosas por claveles o por rosas o flores. Vamos a terminar el ojo de la gallina y su cresta. Nuevamente vamos a acomodar el aro. El aro tiene que ser... Normalmente nosotros cosemos así, pero en el bordado tiene que ser viceversa. La parte que normalmente cosemos así tiene que ser el revés y este es el derecho. Nuevamente metemos el aro levantando nuestra aguja y vamos a hacer... La cresta de la gallinita la vamos a hacer color rojo. Ya que esta gallinita es amarillita vamos a poner nuestro hilo de seda de iris y les recomiendo que cuando compren sus hilos traten de que la parte de adentro sea de plástico porque eso quiere decir que los ovillos son más nuevos porque cuando la seda se hace vieja se hace porosa y se rompe. o si usan de este otro este es seda con algodón nomás que es un poquito más caro ese hilo ya ensartamos nuestra aguja y vamos a hacer la cresta primeramente vamos a sacar todo el dibujo para que quede un poquito más claro porque aunque dibujamos con papel pasante como movemos mucho la tela como que a veces se va borrando un poco y aquí de una vez vamos a hacer un bordado un poquito más amplio aquí tenemos que mover el aro otra vez se nos desensartó tenemos que sacar el que quedó abajo para continuar nuevamente asegurarnos que se viene ensartado y seguimos cabeza nos volvió a romper hay que volver a acomodar porque como la seda es muy escurridiza se mueve con mucha facilidad otra vez tenemos que cortar la punta para que no esté extendida los hilos parece que ya lo hicimos otra vez vamos a tratar de terminar este trabajo la cresta bueno nuevamente se volvió a romper a veces tenemos que checar a ver donde está nuestro hilo atorado como vemos aquí se atoró tenemos que estar al pendiente este este bordado se llama bordado de costura recta esas máquinas viejitas de las abuelitas todavía son muy buenas para hacer estos bordados y ahorita las máquinas modernas pues ellas hacen casi todo ese trabajo pero si usted tiene una costura recta pues aprovechen entonces aquí nos quedó un poquito unas partes blancas vamos a checar para darles otra vuelta y de una vez rellenar muy bien el ojito también un pespunte muy pequeño para que nos quede el ojo de la gallina muy poquito aquí está este su ojo ahora falta su iris el iris yo creo que lo vamos a hacer rojo cuando la tela es este de otro color podemos hacer gallinas blancas las blancas son más bonitas pero como esta tela es blanca la hicimos de color la gallina nos falta su papada y su pico vamos a acomodar aquí y aquí vamos a hacer el iris de la gallina ya está terminada ahorita ya la gallina ya ve ya no está ciega ahora le vamos a hacer la papada también es la papada roja y luego le vamos a hacer su pico cuando ustedes este cuando vayan a empezar a bordar no hay en que colores poner les recomiendo que en el papel que está dibujado ustedes lo coloreen lo coloreen este con colores y así se les se les hace más fácil aquí tiene su papadita la gallina ya no más vamos a hacer sus picos el pico yo creo que lo vamos a hacer café las gallinas siempre tienen el pico como cremita pero en este caso lo vamos a hacer café este piquito es pero yo me voy a hacer me voy a hacer no me voy a hacer en el bordado se avanza muy rápido más que a mano entonces vamos a sacar el pico a ver como está ese pico bueno ya quedó el piquito de la gallina ahora vamos a cerrar nuestro moño donde está este para terminarlo esta gallinita lo puede hacer en almohadones en servilletas en manteles en lo que ustedes gusten entonces aquí también es un bordado como ese vamos a dar tres pasaditos esa es la segunda pasada y luego damos la tercera que es para el encierro vamos a dar una pequeña pasadita porque hay veces que es que ese bordado es a puro pulso y como ven aquí ya se terminó ese trabajo de de este bordado vamos a cortar la parte de abajo vamos a levantar nuestra aguja nuestra y como ven aquí ya terminamos esta gallinita que quedó muy bonita vean aquí este eso lo pintamos lo dibujamos y ya quedó bueno pues es todo por esta hora gracias haz clic en me gusta y suscríbete y suscríbete